Hola, ¿qué tal mis queridos pauseros y pauseras? Les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video y como vieron en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar de Ko-Fi, una plataforma que seguramente debes haber escuchado su existencia en algún lado y es que muchísimos youtubers, influencers, creadores de contenido, artistas de todo tipo utilizan esta plataforma para pedir dinero, para mantener el vicio del café. Y es que sí, en realidad esta empresa o esta página web se vende básicamente como un sitio para conseguir dinero para tomar café, pero tranquilo, en realidad es mucho más que eso y es una plataforma increíble que seguramente te va a gustar. Sin embargo, antes de empezar con el tema de este video, quiero agradecerle a toda la gente que se ha pasado por el chamber del Team Pause en Noise.cash. Si no sabes qué es Noise.cash, es básicamente una plataforma muy pero muy parecida a Twitter, Facebook o Reddit, en donde tú compartes lo que tú quieras y nosotros podemos darte likes e incluso propinas que se convierten en esta criptomoneda llamada Bitcoin Cash y la recibes prácticamente automáticamente en tu wallet. Así que si quieres ganar dinerito compartiendo lo que piensas, sin mucho trabajo, simplemente disfrutando con nosotros, pásate por el enlace que te dejo en la descripción y allí estaré siempre pendiente para dejarles algunas propinas a todos los que participen en las preguntas que hago, entre otras cosas. Hay una pregunta muy pero muy interesante que te dejo en pantalla para que la vayas a responder porque estaré haciendo un video en el futuro sobre el tema de los piropos, la igualdad de género, la violencia de género, entre otras cosas. Es una pregunta bastante complicada de responder, así que te pido mucha seriedad para que puedas aparecer en el próximo video. Pero bueno, empezamos directamente con el tema principal de este video y se trata de Ko-Fi, una plataforma que honestamente no recordaba que existía. Tengo una cuenta en Ko-Fi desde hace bastante tiempo, pero como no la promociono, como simplemente la tengo allí y nada más, ya les voy a decir por qué, pues me había olvidado de hacerles este video, sepan disculparme eso. El tema es que hace apenas unas horas o quizás el día de ayer, porque no sé cuándo estaré subiendo este video, recibí un donativo a través de Ko-Fi de una suscriptora, me imagino, llamada María, que me dejó un donativo y me recordó que existe esta plataforma. Así que gracias por tu donativo María y al mismo tiempo gracias por recordarme que existe Ko-Fi. Es por ti que estoy haciendo este video, así que si este video le ayuda a alguien, si le cambiamos la vida a alguien, será también gracias a ti. Bien, como pueden estar viendo en pantalla, Ko-Fi es una plataforma muy sencilla. Este es mi perfil. Acá ven que solamente he recibido tres cafecitos en toda mi vida, pero realmente lo importante es que tienen que entender que Ko-Fi es como una red social. Tienen que compartir cosas allí, tienen que compartir cosas con sus seguidores, con su público, compartir algunas cosas premium para que la gente sienta que vale la pena, pues apoyarlos, seguirlos allí, darles donativos, entre otro montón de cosas que tú puedes hacer por allí. Y es una plataforma que te permite no solamente conseguir donativos, sino que al mismo tiempo, desde esta pestañita que estás viendo en pantalla, puedes configurar tus comisiones, puedes configurar algunos trabajos que tú puedas hacer para la gente que te sigue. Yo, por ejemplo, tengo allí, si quieres un video dedicado a tu producto, tu página web, entre otras cosas en Ponle Pause TV, puedes pagar este monto que estás viendo en pantalla y lo haré tranquilamente. Si lo que quieres es una promoción en cada video, puedes pagar esto que estás viendo acá y poco a poco voy a ir agregando otro tipo de comisiones para que la gente me pueda contratar directamente en Ko-Fi. Algo que me gusta también de Ko-Fi es que tiene ahora un chat en vivo y directo para poder comunicarte con tus seguidores o con las personas que te dejen donativos. Y esto es algo interesante que no muchas otras plataformas ofrecen, porque lo normal es que cuando algún influencer está buscando donativos, le dejas el donativo y él quizás te responde, él quizás tiene contacto contigo. Es como que ponen una pared entre el creador de contenido y su público y no creo que deba ser así. Uno siempre tiene que estar en contacto con la gente que lo apoya, pues por eso es que tengo el grupo de Telegram del Team Pause, porque me gusta compartir con ustedes debido a todo el apoyo que me dan. Y bueno, esta plataforma permite eso, permite que si tú me dejas un donativo por allí, me puedes hacer una pregunta o lo que tú quieras y yo te respondo directamente. Esto, debo decirles, no es necesario conmigo. Para eso tengo el Team Pause, para eso tengo mis redes sociales. Nunca le he negado la respuesta ni un favor a nadie, así que no vayan a dejar donativos simplemente con la idea de que yo les responda o algo, porque no es necesario. ¿Por qué razón yo no utilizo Ko-Fi normalmente? ¿Por qué no lo promociono? Bueno, primero y principal, porque en Latinoamérica el tema de los donativos quizás no es muy bien visto. No hay muchas personas que dejen donativos. He tenido la grata sorpresa de que entre mis suscriptores hay muchas personas súper bondadosas que han podido dejarme un donativo en el momento correcto. Incluso uno de mis suscriptores me ayudó muchísimo donándome una tarjeta de video nada más y nada menos, que es la que me ha ayudado a hacer un montón de videos desde mi computadora nueva, que no tuve el dinero suficiente para comprarle una tarjeta de video y este suscriptor me la regaló. Así que sí, he sido bastante afortunado en ese sentido. No he necesitado mucho dinero y por esto no he realizado ningún tipo de campaña de donativos. Lo que sí me gustaría realizar es una campaña para vender mis servicios y ofrecerme por allí por Kofi. Así que si en algún video ven algo como patrocinado por el Kofi del Pausero, no se vayan a molestar porque es para vender mis servicios más que todo para conseguir trabajo, muchachos, porque hay que trabajar. Pero bueno, otra de las cosas que podemos hacer en Kofi es vender cosas digitales, ya sea dibujos, ya sea piezas de arte que ya tengamos hechas. Las podemos vender allí. Un videojuego, podemos vender cómics, podemos vender básicamente lo que nosotros queramos, incluso cositas subidas de tono. Ya saben cómo en OnlyFans, por ejemplo, pero eso sí, sean responsables. La razón por la razón, la razón principal. Estoy hablando horrible en este video. La razón principal por la que yo no utilizo Kofi es porque necesitamos ser responsables. Si vas a hacerte cargo del Kofi, si vas a entregarle contenido periódicamente a tus seguidores en Kofi, tienes que hacerlo de verdad. Y si alguien te contrata en Kofi, tienes que cumplirle porque esa persona te está contratando a través de esta plataforma, está dejando un donativo. Nosotros podemos colocar allí una meta. La persona que me deje tres cafecitos de Kofi se va a llevar un dibujo mío. Bueno, si tú no cumples con esa persona, estás quedando malísimo. Entonces, debido a mis problemas de internet, obviamente nunca me había podido dedicar a Kofi. Y ahora es que la estoy redescubriendo. Espero que ustedes la redescubran conmigo porque ha cambiado muchísimo. El proceso de registro es súper sencillo. Como están viendo ahora en pantalla, lo único que hice fue tratar de ingresar con mi Twitter que tiene otro correo electrónico diferente y me permiten crear una cuenta directo allí y nada más. Simplemente rellenando unos datos y nada más. Obviamente tienes que vincular con tu cuenta de PayPal. No necesitas que sea un PayPal verificado, es decir, con tarjeta de crédito o cuenta bancaria en dólares ni nada de esto. Y esto es lo mejor. Y por esto es que les recomiendo muchísimo utilizar esta plataforma. Si ustedes quieren conseguir un trabajo, si quieren conseguir algún tipo de contrato con alguna persona que les va a pagar por PayPal, lo mejor sería utilizar Kofi para tramitar ese pedido. Ustedes se van a la pestaña de comisiones y allí elaboran su contrato con sus condiciones. Les dicen esto es lo que vas a recibir y bla, bla, bla. Justo como están viendo en pantalla, como yo hago con Ponle Pause TV, que uno pone sus condiciones de allí bien claritas y luego la persona lo compra y listo. Les va a llegar el pago directamente a su PayPal, pero no hecho directamente por esta persona, sino como que básicamente lo que hace Kofi es que lo redirecciona o te protege. Si mandan el pago con el nombre de la persona y todo, pero es como que muchísimo más seguro a través de Kofi porque queda la constancia de que esa persona te está contratando por allí y quedan pruebas de que sí, quizás fue solamente un donativo o quizás ya recibió el pedido. Entre otras cosas, es mucho más seguro utilizando Kofi que simplemente recibiendo dinero de cualquiera en PayPal. Pero bueno, mis queridos pauseros y pauseras, no quiero hacer muchísimo más largo este video porque en estos momentos son las cuatro y media de la madrugada. Les recuerdo que pueden entrar a todos los enlaces que les dejo en la descripción, algunos videos relacionados que les voy a dejar por acá. Espero que dejen su like en este video y me digan si les gusta esta nueva manera donde no edito tanto, me equivoco y parezco un tonto. Bueno, déjenlo en los comentarios también. Ahora sí, sin mucho más que decir, les saluda como siempre su amigo Alejandro muriéndome de la calor, diciéndoles que nos estamos escuchando. Bye bye.